Hola compadre porque vivo en la montaña Las mujeres, las mujeres no me quieren Nunca compadre porque vivo en la montaña Las mujeres, las mujeres no me quieren Y porque digo que no me caso Hombre, poquito me duran los quereres Y porque digo que no me caso Hombre, poquito me duran los quereres Dile que te casas, hombre, no seas tonto Dile a tu morena que tú tienes plata Y lo verás que tú se la bien te trata Hombre, las mujeres son como la araña Enredan a los hombres con su tela araña Hombre, las mujeres son como la araña Enredan a los hombres con su tela araña Y si les dicen de matrimonio Dicen no me hace que sea de la montaña Y si les dicen de matrimonio Dicen no me hace que sea de la montaña Dile que te casas, hombre, no seas tonto Y de la vida gozará muy pronto Dile a tu morena que tú tienes plata Y no verás que tú se la bien te trata Oigan compadre, piensen bien en las mujeres Y si no lo quieren, pues nunca se case Oigan compadre, piensen bien en las mujeres Y si no lo quieren, pues nunca se case Porque compadre, la vida es dura Uno atajando para que otro enlace Porque compadre, la vida es dura Uno atajando para que otro enlace Dile que me casas, hombre, no seas tonto Dile a la vida gozará muy pronto Dile a tu morena que tú tienes plata Y no verás que tú se la bien te trata Y eso fue por ahí como en un octubre Ahí mismo me dijeron Y en día, se prepararon y pa' ahí siempre Salió Salió Vivo en la montaña Vivo en la montaña Yo grabe varias letras Que ellos lanzaron ese Que le tenían muchos compañeros Y salió calladito No, entonces me dije Hombre Yo le cuento a usted las cosas como son Porque a mí yo no soy orgulloso Ni nervioso Y digo la verdad ¿A qué me pongo yo a checanear? ¡Hombre! 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 ya me llamaron a mi hombre, estamos más bien como muy aburridos, muy decepcionados, porque ya tenemos un trato con ustedes, un año, no sé, disco, ya le hicimos esto, y era un pleno diciembre, y ese paseíto tan saboroso, y yo no sé, el regreso como fue, y entonces, y no se movió, y nosotros ya con más letras grabadas, estamos como monstruos, nos engañamos, el público no lo conoce nadie, después me llamaron, pasó ese diciembre, recordar como en febrero, malo, me volvieron y demás, me dijeron, hombre, como ese disco no dio golpe, pues, no sirvió ese tanto, ya pues la otra música la vamos a echar, ¿dónde caiga? Si cayó en diciembre y no le dio, pues, ya estamos acostumbrados, se cayó en diciembre, resulta que entonces ya la alargaban en diez años de plazo en junio, en junio, en junio, y a frío, y salió en diez años de plazo, que tiene una fuerza desafinada, y que tiene un anticompás por el medio, una atravesada, así sobrelo, y salió en un éxito, por cuanto arrancó la vida, pues, diez años de plazo, diez años de plazo. Mi mamá murió en 1954, en el 54, salió diez años de plazo, ¿eh? ¿Diez años de plazo? Diez años de plazo. Estaba de diez años de plazo, no era el éxito, porque murió mi mamá, no le tocó los hijos. ¿No le tocó ni escucharlos? Ella lo escuchó. Ah, lo pasó a escuchar. Bueno. Entonces yo volvió y me decía, ¡hombre! Ah, ya nos volvió el alma, no sé a qué, porque se iba a perder un poco de plata. Vea, ahora ya vamos a pensar lo siguiente. Si este, que se vendió en julio, al contrario, si este se vendió en tiempo frío, ¿y cómo? Como hace en el próximo diciembre. Y en el próximo diciembre se emocionaron ellos tantos que lanzaron, como en octubre. Sí. O sea, como en octubre lanzaron, tiene que llamar, yo le resuelvo. Y salió, pues, un par de minutos fue emocionado también. Dijeron, hombre, pero ahí no salen adelante. Con música dicembrina lanzaron el mecedor encima. Y todo fue un éxito, pero más, se recargaba más al mecedor el público, porque era diciembre. Y la natilla, y el mecedor, y el doble sentido, que salía con fin de la vez. No, vos, no, 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 no. No, 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 no Gracias.